La iniciativa de leyes secundarias de la reforma energética que plantea el gobierno federal en mancuerna con el PRI y el PAN, representa una afrenta a la soberanía de México, a nuestra dignidad nacional y muy especialmente a la memoria histórica de todos los mexicanos, afirmó el senador perredista Raúl Morón Orozco. Frente al inminente proceso de discusión de la reforma energética, Raúl Morón anunció que como heredero del cardenismo, esa gran corriente política que construyó soberanía nacional y justicia social, asumirá el mandato histórico que le corresponde en la defensa de nuestros derechos para salvaguardar el interés de la patria. Por la defensa de la soberanía, por el bienestar de todas y todos, entonces esta reforma energética que hoy se presenta nos da la oportunidad para plantear nuevamente la posibilidad de recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad nacional y empezar a invitar a la sociedad a que participe activamente. Ante la situación histórica por la que atraviesa la nación, enfatizó que los ciudadanos y los políticos congruentes deben hacer realidad nuestros anhelos y principios de justicia social, que siguen en la conciencia nacional, esperando por un gobierno justo, honesto y que vea más por los que tienen menos. Entonces vamos a defender al sector energético, vamos a defender a los trabajadores, su situación laboral, vamos a defender a los michoacanos y vamos a defender obviamente al pueblo de México con nuestras participaciones. Asumiendo los valores del cardenismo, Raúl Morón reiteró que como portador de los michoacanos y representante de los mexicanos, alzara su voz en la tribuna del Senado de la República para plantear la recuperación de los valores y principios fundacionales de la República, la igualdad, la soberanía nacional, la búsqueda de independencia económica y la justicia social. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.